Si alguien duda en comprar piedras o no, vale, voy a decir que quedan unos 3 o 4 días para que se acabe la oferta de Gogeta y Bellito LR, vale, queda poquísimo Y tengo que decir que la gente de Xiaomi Network pues no tiene absolutamente ningún tipo de problema, no han tenido nunca un cese, no han sufrido nunca ningún baneo Ni ninguno de los clientes que han tenido 0 baneos, vale, absolutamente ningún baneo, son todos legales, hay 0 colas de espera, no tienes que esperar semanas o varios, 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 varios días Nada, son gente súper rapidísima, hablé con ellos, me trataron genial, tenéis todas las cosas en la descripción Yo lo digo, vale, para que la gente diga, es que solo pude ahorrar una multi de 50 En este vídeo que vais a ver ahora, vais a ver muchas multis, pero esperadlo hasta el final del vídeo porque hay una sorpresa guapa, vale, hay una sorpresa guapa Solo quiero recomendar el servicio, a mí me han tratado genial, yo no recomiendo cosas que me hayan dado un mal servicio que sea prejuicio para vosotros Si yo sé que hay un mínimo porcentaje de baneo, yo no lo recomiendo Pero llevo mucho tiempo jugando, cuando ves que hago los vídeos del Dokkan y haciendo ese tipo de servicios Y a mí sinceramente nunca ha pasado nada de este estilo Así que si queréis comprar piedras baratas o sin ningún problema legal ni nada, abajo en la descripción Para mí el mejor servicio que hay, así que a darle caña A ver señores, realmente este es el segundo puto vídeo que hago tirando piedras, vale El primero fue un fracaso extremo, tiré el 170, me comí un poco lo que viene saliendo los mocos Y esta vez gracias a los señores que tenéis la descripción, como he dicho al principio, tengo un poquito más de cositas ricas para tirar Si sale el ER me voy a la vida, vale, si sale el ER me voy a la vida Pero como si es un fracaso y tengo más mala suerte que todos vosotros, lo va a tirar mi hermana, vale Porque a ella le salió el ER cuando no le interesa, sí, sí, son las cosas Cago en la puta Pero bueno, va a tirarla a ella y a ver si hay suerte Vamos a fundir el banner de Gogeta como si no hubiese un mañana, vale Como si mañana muriésemos todos, pues lo fundimos hoy a muerte Y ya en base a eso, pues, o lloro un poquito o lo celebro y no me doy vacaciones seis meses Así que, ¡vamos! Vale, aquí tenemos el banner de Gogeta LR Vamos a asegurarnos de que, por cierto, al que no lo sepa, la quinta Dragon Ball de Porunga Se encuentra haciendo foco en el scouter, vale Vamos a por este, Goku Ángel y Vegeta Ángel También me interesaría mucho Goku y Vegeta Básicos, porque este es bellito ¿Qué pasa? Que a nuestro equipo le viene de lujo este Gogeta Así que, ¡por favor! Multishummon Multishummon Le he revolfado a otro jugo, es que si no lloro mucho ¿Tengo que hacer así para abajo? Sí, pero tienes que pinchar Dos casulas, tres casulas, cuatro o cinco casulas ¡Uf! ¡Qué rico lino! Venga, a ver Super Saiyan uno Super Saiyan dos Vale, a ver qué tenemos por aquí No pase muy rápido Vale Primero tenemos ¡Gogeta y en este! ¡Uf! ¡Cómo se va a poner gogeta, chaval! Vale, empezamos bien Este es muy bueno Esto es una mierda Nada Android 16, un culo abierto Un baby primera fase Un maestro Roshi Android 18, si están androides, tío Otro bullying ¿Cuánto porcentaje? Un Killing Un Yamu Un Piccolo 6R Puerco Vale, tenemos Dos tickets, tío Que Puerco Pueden hasta cinco Vale, tenemos un Gogeta y NT Ok, dale, ok Sumo No tenemos que parar de tirar No tenemos que parar de tirar Tenemos un Gogeta y NT Nos venía también muy bien Gogeta Super Saiyan cuatro Pero venía por el LR Se dan por la izquierda Eso es bueno o malo Depende de lo que salga aquí Es regular Super Saiyan uno Super Saiyan dos Estoy asustadísimo A ver, ¿qué empezamos? Gogeta 7R, tío Empezamos con los Gogetas por la cara Me gusta Porque me lo puedo tener para decir En el futuro, quizás Un Nail, que Puerco ¡Gogu Kaioken! Buenísima Pero no me chille, por favor Estoy muy nervioso Venga Yalen va gordo Yacón Frost, que Puerco Estas son las cosas Puerca Un Recome Puerquísimo Y un Android 18 Puerca, tío Vale Estamos sacando varios SR Me gusta mucho Gogeta y me gusta mucho Gogu Kaioken Vale Tirado una más Para tirar una gratis Todas piedras Full A ver, ¿qué tenemos por aquí? Una, dos Tres Tres Nada Esto va a regular Pero bueno Ahora tenemos una gratis Super Saiyan uno Super Saiyan dos Salen un poco Super Saiyan tres Salen un poco Un Tagoma Un Trumpuerco Un Dovre Una Pan Un Krilin, en serio Un Vegetta Un... No Uy Un Vegetta Majin ¿Te acuerdo? Me pasé una tirada ¡Otro Gogeta y en el tema Lo voy a hacer Rainbow por mi padre! Pero no buscamos esto Un Yancha menos todavía Y un Gohan chupeseando Este me toca a mí hoy En una tirada ¿Cuántos Gogetas? Pero es que estamos rozándolo ¿Cuántos tiques? ¿Cuántos tiques? Estamos... Multigratis Estamos rozándolo ya Lo tenemos ahí Está ahí Puerco Venga, gratis Luego podemos hacer también Multigratis Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ¿Qué siete son? Instantáneo Son Super Saiyan tres, ¿no? Super Saiyan uno Super Saiyan dos Super Saiyan tres Super Saiyan tres Uy, por poquito No se ha podido Super Saiyan tres Ah, bueno Un Vegetta Un de diecio Diecinueve Doctor Gero Videl Piccolo ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué mierda de tirada? Vegetta Super Saiyan Y alguien va gordo Dios, qué feo esto Wix, qué feo esto Y una Mai de futuro Acuéstate Mai No pasa nada Tenemos más oportunidades Pocas más Seguimos, seguimos Tengo corazón que me va a explotar Tío, te lo juro Es que le he tirado mucho a este LR Buah Bye guys Esto bye guys A ver si lo entienden Cállate, tío No seas agonioso Está en U-Dragon Ball A ver Un Raditz puerco Un Nappa puerco Esto que es Un androide Un Dodoria ¿Otro G-T-S-T-R? No, tío Un Goku Super Saiyan dos Un Android 17 Un Freezer puerco Este Goku me gusta mucho Pero no lo que busco A ver Si este es el SSR último Que más me ha gustado Pero bueno, a ver A ver si podemos hacer Por lo menos dos multis de tique Tengo 150 Podemos hacer tres multis más Nada de tique, ¿no? Nada Esto que es Esto que es, tío Super Saiyan uno Super Saiyan dos Por favor, LR Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Es que yo creo que Tanto que lo desean No te va a tocar Por el simple hecho De desearla tanto Yo no lo quería De hecho yo tiré mis piedras Porque él me lo dijo Ya, pero yo no puedo Cota mi sentimiento Es que sale en todo LR ¿Qué pasa aquí, Dabra? No ve que asco Tírala, tírala me dice No ve que mala Le digo Nene no Horrible Está horrible Horrible A que me tocó Espera, tenemos una cosa Cuatro tiques, ¿no? Tiramos una más Tú no toques A que me tocó No quiero verlo Pues no lo vea No lo vea A veces no lo veis Ahí te de suerte No lo mide No me va a salir Estoy llorando mucho tiempo Y no me va a salir Bueno, tampoco es Estás saliendo en pura mierda Sí Ha atacado un poquito Mojón Nefasto Podemos tirar una más Venga, otra sin mirar No, la gratis Hemos tirado la gratis La gratis sin mirar La gratis sin mirar No mire No miro, miro, miro No mire, no mire No mire Es que me pongo más nervioso A mí me salió el LR Cuando tú no mirabas Y no te echo del cuarto Cualquier vida es que Que no Es lamentable tirar a los tíos Es que han salido dos puercas No te echo ni nada A ver Esto lleva otro Gogeta Joder, tío Un Super Saiyan 4 Gogeta Qué rico eso Yanemba Gogeta y Nt Joder, qué tirada más buena, tío Pero antes de eso Antes de seguir llorando un poquito Vamos a coger los tíos ¿Cuántos son? 19, vale Podemos hacer dos multis Podemos hacer dos multis más En total podemos hacer tres multis más Está saliendo mucho Gogetas Que yo no quiero Gogetas, tío Yo no quiero Gogetas Yo quiero los... Esa multis ha salido muy rica Tres del banner A ver Relish ¿Qué significa que es un SSR? No Depende de la tirada A ver Ahí está veladillo Es que no me gusta que le des tú Yanemba gordo Otro Yanemba gordo Vale Un Krilin Un Yacón Un Yacón Un Vegeta Un Kui Goloria Un Trun gordo Bah Sí Tenemos dos oportunidades más A ver si no le tiran ni una Ahí no Tenemos dos oportunidades más Y no va a salir A ver Una, dos, tres, cuatro Tenemos dos oportunidades Me están saliendo ahora muy puercas, eh Super Saiyan uno Super Saiyan dos Es que los chiques siempre A mí siempre me ha tocado mierda A los chiques A mucha gente toca a los chiques Nada Freezer Chaot Otro Kui Gohan Goku Shui Saiyan Ay, tiene que tocar Androides Bah, falla Gran mono Pues ya está Venga, me ha tirado Los últimos chiques Ahí Venga, los últimos chiques Un poco decepcionados En verdad, tío He salido cosas buenas Pero No lo que tiene que salir ¿Aquí? Sí Y luego podemos tirar dos singles Pero bueno Venga, vamos No va a salir Vamos Satán por la izquierda Supresionan uno Supresionan dos Bah Otro Freezer Un Buhtense Un Piccolo Triple Esos puercos Ginyu Un Buu Maligno Un Metal Rildo Nada Pues ya está Y un Goku Ayoken Ha salido uno de banner Al final, tío Vamos a tirar dos singles Y ya está Bueno, a ver Han salido cosas buenas No han salido cosas muy buenas La verdad Pero no lo que buscábamos En sí Una piedra Nada No, no, no Va a ir solo en multi Un R Y por último Las cosas como son Para lo que cuestan Estas piedras Son muchas ¿Sabes lo que te digo? Es mejor comprarlas por esto Que gastarte 50 euros En tres tiradas Pero bueno, a ver Me han tomado cosas buenas Y encima Y encima te regalan Y encima te dan La piedra morada Aquí hay un porcentaje mínimo Pero nada Nada Pues ya está En fin Con todas las cosas Que van a regalar Podremos hacer como mucho Un par de multis más En total Al final del aniversario Que esa puede ser La El rocecillo Que nos dé ese ánimo Pero bueno No, porque hay que tirar multi Siempre hay que tirar multi Hay que tirar de multi Porque Te garantizan un mínimo De SSR De todos modos Vamos a mirar al team Charakter leads Vamos a filtrar por Superclass Vamos a poner solo SSR Y ponemos adquirido Vale, aquí No ha salido Primero no ha salido Del Piccolo este Luego un Gogeta INT Goku Kaioken Gogeta STR Vegetta Majin Otro Gogeta INT Otro Gogeta INT Son tres duplicados Que lo hacen Rainbow Ya el que tengo yo Y otro Gogeta SSJ4 Es decir Y otro Goku No ha salido cosas malas Sabes Ha salido un Vegetta Ha salido un Goku Puño Dragon STR Que es muy bueno Muy, muy, muy bueno Gogeta SSJ4 Que hacen aún más fuerte el mío Otro Gogeta STR Pues si hacen un futuro String Z Awakened Uno, dos, tres Y varios Goku De Kaioken En fin Vamos a dejar el vídeo por aquí Quizás tiramos en otra ocasión No se sabe Mientras tanto te voy a llorar Mientras tanto lloraré un poquito Ya está Vale, dejad en los comentarios Si os ha gustado el vídeo Si queréis más multisumon y tal Y espero que os guste Vale, ha salido Porque no subí Dragon Ball Y desearle suerte A ver, no ha salido cosas malas Realmente Ha salido cosas muy, muy buenas Pero tú no le querías en el LR Me ha salido todo Menos el LR Tengo todo Del banner Todo Menos el LR Pero bueno Yo hasta creo que no la tengo ¿Verdad? No En fin Chao He tirado muchísimas piedras ¿Vale? Como habéis visto hace un momento He tirado un montón de piedras No me ha salido lo que yo quería He puesto a hacerme un montón de misiones He subido un poco de rango y tal Y he tirado una de 30 He tirado una de 30 A ver qué pasaba Ha pasado una cosa importante No lo he grabado Porque ha sido fuera de cámara Pero Me ha salido Bellito LR Señores Bellito LR Tenía muchísimas ganas de contar con él también Mi principal idea era la gojeta Pero eso resulta que Lo hice mal Lo hice mal porque Me he formado en equipo Con todas las categorías que tenía ¿Vale? Y ha salido que la categoría votada Es la más bestia Y fijaos El maldito equipo Que me acabo de hacer ¿Vale? Contamos con Bellito LR Bellito Blue LR Zamasu LR ¿Vale? 3 LR Tochísimos Black Rose con un camino Super Attack al 10 Bellito físico Y gojeta y NT Para llevarse el bonus de 90% ¡Ojo! ¡Ojo! Rainbow ¿Vale? Ahí podía meter a Goku Black El físico Pero gojeta y NT Va a reventar vidas Y encima es Rainbow y tal Que solo me faltan los Orbes y eso Pero Me hacen 500.000 de vida Así que voy a preparar ahora mismo Un vídeo Para dentro de unos pocos días Testejando este equipazo El mejor equipo del Dokkan Yo creo que es el mejor equipo Actualmente del Dokkan Cambiando cierta unidad A lo mejor por el Black Algele Pues ponemos el STR Pero es un equipo letal ¿Vale? Así que Nada más que decir Realmente he tenido suerte Las piedras que me han sobrado Las he reunido un poquito Tirando a Multi 30 He salido Bellito A mí personalmente Me gusta más Bellito Que Gojeta Gojeta me hace especial ilusión Porque me gustaba mucho Y aparte Podía entrar en el equipo De Bellito técnico Sin necesidad de quitar A Gojeta O a Ultra Instinto Pero Bellito es una maldita bestia Es el mejor cartel De juego actualmente Y me ha salido Me puse contentísimo Y ya está Eso no lo pude grabar Pero ojo Se lo hizo recomendadísimo Encima también tengo La piedra morada Que se la ha dado a Bellito A Vegetta Y lo he hecho Rainbow ¿Vale? Entonces Si queréis comprar piedra La tenéis en la descripción Porque a mí me ha tratado genial No hace falta esperar colas ¿Vale? He acabado de anunciar Que no hay colas Es totalmente fiable Yo siempre que anuncio algo Es porque tengo cierta certeza Nada más que decir Que se hizo recomendado Muchísimas gracias Por darme el soporte Que me habéis dado Y ya está Se viene video probando el equipo ¿Eh? Chao